Música Música Bésame, bésame tu noche Como si hubo esta noche la última vez Bésame, bésame tu noche Con él va a perderte, perderte de ser Quiero mirar en tus ojos Sentir que no se arca siempre junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame tu noche Como si hubo esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame tu noche Música Quiero mirar en tus ojos Sentir que no se arca siempre junto a mí Bésame, bésame, bésame tu noche Bésame, bésame tu noche la última vez 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 Gracias por ver el video.